Bienvenidos a Plan Renove. La televisión se traslada a vuestro salón. Un concurso a domicilio que da la oportunidad de cambiar los objetos de vuestras casas por otros mucho más nuevos y modernos. Un móvil pasado de moda que le cuesta hasta mandar mensajes. Lo cambiamos por otro. Nuevecito y mejor. Que la televisión está poco antigua. La renovamos por otra con la última tecnología. Que la lavadora más que lavar ensucia la ropa. Nosotros te la cambiamos por otra nueva que deja todo reluciente. Solo tendréis que contestar unas cuantas preguntas. Eso sí, si falláis, no podréis volver a utilizar vuestro viejo objeto durante todo un mes. Recordad llegar, acertar y renovar. Ah, y no solo en vuestras casas, también hay Plan Renove por las calles. ¿Preparados? Arranca Plan Renove. Adiós. Vamos a ver. ¿Entendés? Por ejemplo, voy a llamar al primero A. ¿Qué pasa? A ver. Ah, no, que estos son de los de campana, no sé qué, no sé cuántos te quedan. A ver, para llamar, marque código y pulsa campana. Código, a ver, código, vale. Según el primero A es, ¿cuál es el código? ¿Este o este? O sea, el primero A, ¿cuál es el código? 301 o 302. Pero de verdad, ¿no se van a hacer tres fríos normales? ¿Por qué? O sea, no sé, primero A, tal, cual. No entiendo, pues voy a marcar 301 A. No, perdona, no, 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 es 301 campana. Vale. ¿O campana o qué? No. Otro, 4G, vale, no hay G. Vale, entonces 4G, ¿qué sería? 4G, 4, 4, 4, 4, 3, 3, 3. Ah, hola, ¿es usted campana 4, 1 A? Ha dado al 301 campana. Ah, perdona, quería otra, otra, otra campana, perdona, ¿eh? Es que, ¿por qué, por qué? Los telefonillos de siempre, ¿dónde están? ¿Dónde están? Campana. Qué bonita. ¿Sí? Hola, ¿qué tal? Hola. Mira, soy Carmen Alcaide, Plan Renove, ¿me abres? ¿Qué, Carmen? Carmen Alcaide. ¿La del programa? Sí, sí, la misma. Jorge, ¿qué, Carmen? Alcaide, la de Plan Renove. Carmen, sube. ¿Ah, sí? Estás de coño, dice, estás de pin. Vale, nos ha abierto, nos ha abierto Jorge y él, no me acuerdo cómo me ha dicho que se llamaba, ahora lo averiguamos. De momento sabemos que hay dos chicos, vamos. Vamos a ver, ¿dónde es? Ay, me he pasado. Hola. Hola. Hello. ¿Pero eres tú, de verdad? Soy yo, de verdad, ¿qué te parece? Sí que es. Espera, espera, Carmen. ¿Qué la pasa? ¿Qué está ordenando la casa? Pero, 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 ¿vas corriendo a su casa? ¿Qué? ¿Qué está ordenando la casa? Yo te he visto, te he visto, pero digo, ¿será una amiga o alguien? Bueno, yo ya soy vuestra amiga desde el punto alguno que me dejéis entrar en vuestra casa. Soy Carmen Alcaide, esto es Plan Renove, mis compañeros. ¿Tiene que entrar toda esta gente? Todos. Pues aquí no acabemos. A la terraza todos. Toda esta peña. Toda esta vasca. Vamos. A la terraza. ¿Quién es Jorge de los dos? Yo. Ah, porque era el que te irá de fondo. Ven, ven. ¿Y tú te llamas? Dani. Tú eres el que me has abierto. Dani y Jorge. ¿Me habéis abierto la casa? Porque imagino que conocéis Plan Renove. Hombre. Sí, claro. ¿Os gusta? Sí, yo estaba diciendo por qué algún día no nos ocurre algo así a nosotros. Oye, la señal, estoy aquí, de cuerpo presente, me podéis tocar, es de verdad. Y entonces a mí me gustaría... ¿Me podéis tocar? Vale. No, y a mí me gustaría poder poner los micrófonos para que se os escuche y os cuente un poquito más y a ver si queréis concursar. ¿Es una pregunta o ya concursamos? No, voy a poner los micrófonos y luego os lo pregunto. O si me lo decís ya. ¿Queréis concursar? Sí. ¿Qué dices? ¿Seguro? Ah, me encanta esto. ¿Te gusta? Sí, sí. Qué guay, Jorge. ¿Y tú? Bueno, sí. ¿Sí? Sí, la te ilusiona, chico, ¿no? Sí, venga. Hombre. Pues venga, va, vamos allá. Micros. Jorge y Dani. Entonces, ¿hay alguien más en casa? ¿Esperáis a alguien más de la familia? Nosotros dos. Somos un matrimonio. Matrimonio. O sea, que no hay nadie más. Vamos, nosotros dos no hay nadie más. Por ahora. ¿Hace cuántas casasteis? Diecisiete. Ay. Llevamos dos años casados y dieciocho juntos. ¿Y fecha de aniversario? El 14 de abril. Bueno. Dani, es el 14 de abril. ¿En qué quedamos? ¿Cuál es la fecha de aniversario? El 14, pero es el 13, pero el 14 no, porque el 13 da mala suerte. Iba a decir el 4, pero el 4 de los casados. Bueno, da igual. Os lo he preguntado porque tenéis que estar un poco más de acuerdo en el concurso. Sí. Y luego en esta terraza montaréis parties, ¿no? Porque vaya tela. Sí. Aquí, cuando quieras, estás invitada, Carmen. Ah, qué guay. Y te lo vas a pasar genial. ¿Sí? Sí, porque hay telita aquí, ¿eh? Me gustaría dar una vuelta por la casa y ya os conozco un poco. Eso aguanta no. Vale, pues vamos a ver más casa. Vamos a ver más casa. Venga, vamos para allá. La cocidita. Cocina. Pequeña, pero... La nevera, nevera, nevera. La nevera está súper chunga, Dani. ¿Ah, sí? La nevera está súper chunga. ¿Por qué? Porque ya no enfrí, igual que antes. Sí. Mira, mira, mira. Aquí también es un horror. ¿Y esto qué pasa? Que por mucho que limpies no se va. No. ¿No? No es verdad. Mira, aquí no hay cajón. ¿Has visto? Mira. Ah, ya, ya, ya. Y esto se lo carga la gente a las fiestas. Está para renovar. Bueno, sobre todo que aquí no... No, no enfría, congela. No, necesitamos más para bebidas. O sea, ahí lo que pongo en el fondo congela, no enfría. Vale, bueno. El caso es que os gustaría una nueva porque tiene sus años. Ay, qué cosa más cuca. No, este que también me gusta. Ese es el galletero. Ese es el... Ay. Pues qué maravilla. Tía, para poner los cereales, aquí no te falta detalle. Tienes que venirte. Qué cucada. ¿Qué saloncito más cuco? ¿Qué renovaríais de salón? Los baffles. Sí, mira, sí. Es que mira cómo están. Están corroídos. Y estos aquí. Y los necesitamos para las fiestas. Mira, estos están, Carmen, estos están hechos un asco. Un asco. ¿Y qué tipo de música ponéis? 80. ¡Ah! 80 sobre todo. Las danse, las danse, las danse. ¿No? ¿No? ¿Era los 80? Eurovision también se pone. Sí. Eurovision, me encanta. Bueno, luego bailaremos algo. Los sofás, por ejemplo, ¿qué tal? Pues los sofás también necesito un vestido. Se nota que os hemos pillado, que estabais aquí echados. Porque no, mira, a mí es que yo tengo un toque que es poner... Ay, que lo pilla, que lo pilla. Ay, 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 ay. Pues vayatela. Entonces, ¿qué más podemos renovar? ¿Vamos a más sitios? En el dormitorio, ¿qué harías, Dani? Hombre, yo lo cambiaba entero. Keep calm and dream on. De hecho, tenemos que cambiarlo entero. Sí. ¿Ah, sí? Está pendiente, sí. ¿O sea, entero? Sí. O sea, hay que elegir una cosa. Es imposible ser infeliz en esta casa. Es verdad. Porque de repente pones a llorar y dices love y no sé cuánto, y ser feliz y dream y cálmate. En esta casa se respira amor. Ay, es todo tan perfecto. Me encanta ese ventilador. No puedo con ella. ¿Lo puedo encender? No, se enciende aquí. Espera. Ah, vale, vale. Mira. Hawái y Bombay son dos paraísos que a veces yo me pongo todo en mi piso. Bueno, si es que ir por todas las calles de Madrid, al final te voy loca. Bueno, pues, ¿algo más? Pues yo creo que no, de aquí. Vale, pues vamos a concursar. Vamos. Yo por mí, venga. ¿Sí, os apetece? Adelante. Venga, vamos allá. Vamos, Dani, vamos, Jorge. Adelante. Qué bien. Keep calm, Camel Alcaide, con Dani y Jorge. Jorge, Dani, es el momento de elegir qué dos objetos que hemos visto en la casa queréis renovar. Lo más imprescindible en estos momentos para nuestras fiestas son nevela y bafles. Sí. ¿Sí? Vale. Pues ya está. Sin fiestas no hay... No, no es lo mismo. No. Es lo mismo. Fiestuqui. Oye, la próxima vengo yo, ¿eh? Esta pareja, llena de mensajes de amor y felicidad, va a hacer plan renove a los bafles de su casa y a la nevera. Nacho, ¿he llevado? Sí, dime, Carmen. Unos altavoces para las festuquis y una nevera. Chicos, importante, ¿quién de los dos va a ser el portavoz? Tú, ¿no? ¿Yo? Venga, Jorge. Perfecto. Pues vamos a la ronda uno. Chicos, ya queremos tener aquí los altavoces nuevos, los bafles. Con lazo. Con lazo, con lazo. Gracias. Mira, los dos, Nacho y Joao. Ostras, tú. O sea, queda muy bien el lazo, ¿eh? Es que lo hacen súper bonito. Venga, venga, venga. ¿Puede el altavocito ese de allá atrás? Las comparaciones son odiosas. O sea, a ver, un momento, ¿sabes? Ah, esto, venga, vamos. Pedazo de parties, ¿eh? ¿Qué vais a hacer? Pues vamos a empezar, si os parece. Primera pregunta. A ver si es verdad que hacéis tanta fiesta. Carmen, pórtate, ¿eh? Pórtate. ¿De qué está hecho el aire de Mecano? Aire, soñé por un momento que era aire. Tiempo. Esa te la tienes que saber tú. ¿No te la sabes esa? ¿De qué está hecho aire? No, lo voy a repetir porque te va a llegar, ¿eh? Pero vamos. Aire, soñé por un momento que era aire. Sigue la canción nitrógeno. Ah, vale. Nitrógeno. No, he dicho nitrógeno porque lo he inventado, pero... Sí, nitrógeno. Era nitrógeno, seguro. Sí, nitrógeno, seguro. Mira que yo me invento las cosas. 15 segundos. Nitrógeno. Nitrógeno y dis... No te la sabes. 10 segundos. Nitrógeno, alcohol... 5 segundos. Media sed... Comodín. Necesito una respuesta. Comodín, comodín. 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 ¿Ah, sí? La primera pregunta, comodín. Pero tú... ¿No te la sabes esa? O sea, Mecano, tu época. ¿Qué comodín quieres? Eh... Ayuda... En casa, no. Exterior. Exterior, seguro. Claro, si aquí no tienes el disco. Venga, pues comodín, exterior. Venga, chicos, tenéis tres minutos de tiempo para saber de qué estaba hecho el aire de Mecano en la canción que os he cantado, como yo también canto. ¿Vale? Y el tiempo comienza ya. Vamos. Venga, chicos, vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Venga. ¿A dónde vamos a ir a buscar? Eh... A Connie. A Connie, a Javi. A los vecinos. Venga, corred, corred. Vamos. Venga, vamos, 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 ¿dónde vamos? ¿Dónde vamos? Venga, vamos. Aquí, a la derecha. Vamos. A ver. Un vecino. Venga, tío. Espero que esté en casa. Coni, abre, 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 rápido, porfa, abre. Abre. Vamos. Os queda un minuto y medio. Hola, Connie. Oye, que estamos en un programa de televisión, tiene que ser rápido. La canción de Mecano. La canción de aire. El nitrófeno. El nitrófeno. El oxígeno, nitrógeno y algol. ¿Cómo, cómo es? Oxígeno, nitrógeno y algol. Vale, os quedaba un poco más de medio minuto, ¿vale? Y tenemos esa respuesta, la das por valida. Totalmente. Ya está. ¿Me la puedes decir? ¿Quién es el portavoz? Nitrógeno, oxígeno y algol. Venga, esa es la respuesta definitiva. Y la respuesta es... Correcta. Sí. Correcta, muchas gracias. Gracias, Connie. Sí, hasta Connie ha flipado, la pobre. Que no supieras eso. Luego te lo cuenta, luego te lo cuenta. ¿Pero qué te ha pasado? Los nervios del principio, los nervios de todo. Hasta luego. Chao. Ya te he contado. Gracias. Que no está todo dicho, oye, que a lo mejor... Bueno. Bueno, lo superaré. Sí, claro que sí. Esto hay que superarlo. Hombre, por favor. Esto es un drama. Ay, estamos ahí un poco afectados con este tema. Yo estoy traumatizado. No afectado. Ya, pero bueno. ¿Qué le vas a hacer? Cosas que pasan. Segunda pregunta, primera ronda. Esta la tenemos que acertar sí o sí. ¿A los habitantes de qué localidad madrileña se les conoce como pepineros? Tiempo. Pepineros. No sé si tengo un signo de pepino, ¿no? Pepineros. 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 De verdad, es que yo flipin, ¿eh? 15 segundos. De chinchón, ¿cómo se llama lo de chinchón? Chinchoneros. No, chinchón. Chinchón no, no puede ser, me lo estoy inventando. Sí, venga. Pero si es que es chinchón. Cinco segundos. Chinchón. Chinchón, vale. No, ¿cómo va a ser chinchón? Bueno, vuestra respuesta definitiva es chinchón. Sí. Y la respuesta es... ¡Incorrecta! Leganés. Leganés. Esta tercera pregunta o ir a buscarlo en casa. Y la segunda ronda hablamos luego. ¿Vale? La segunda con el pasado. Porque aunque ahora fuera un error y perdierais este maravilloso equipo de sonido y tuviéramos que presentar el vuestro pasaríamos a jugar por la nevera, pero sin poder cometer ningún fallo. Tercera y última pregunta. Por favor, no podéis equivocaros. Te tengo un que nos gusta encima. Concéntrate. Venga. Vamos allá. ¿En qué fecha nací si al 31 de diciembre de 2018 he vivido 58 años, un mes y una semana? Tiempo. ¿Qué tal ya 2018, 58 años? ¿Yo? A ver cómo resta. ¿En qué fecha nací? Eso no se puede mirar. O sea, que eso hay que pensarlo, Jorge. Piensa, resta, hijo. Diez segundos. En el 2040 y... En el 2000... Cinco segundos. Cinco, cuatro, tres... 2048. Dos. Es que digo yo... ¿Cómo es en 2048? ¿Nada? ¿Cero? 2048. Yo estaba diciendo 2048, pero ¿por qué se me está...? No tenéis ninguna respuesta. No. Con lo cual no hace falta que hagamos la intriga porque es incorrecto. ¿Vale? 24 de noviembre de 1960. Podríais haber hecho comodín de ayuda en casa, con un papelito, escribirlo. Es verdad. Porque lo que no se puede es internet, pero un lapicito y un papel, sí. De todas maneras, no pasa nada. Esto se va, las fiestas siguen y tenemos que pasar a precintar por un mes enterito el vuestro. Nacho, Joao, con lo bonito que se había quedado, tenéis que venir a precintar unos baffles que, aunque no son muy modernos, su función hacían. Un desastre. Mecano, un mes calladito. Ya. Gracias, chicos. Se queda en vuestra casita y ya sabéis, no se puede abrir bajo ningún concepto. No os vengáis abajo, por favor, porque los milagros en Plan Renove existen y se dan todos los días. Venga. Nacho y Joao también necesitan una nevera nueva para que esté toda la bebida bien fresquita para cuando yo venga de invitada a esas fiestas de los 80 donde van a poner la canción aire. Gracias. ¡Ostras, tú! ¿Os gusta? Ah, por la nevera. Venga, 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 venga. Esto está hecho. Primera pregunta, segunda ronda. ¿Qué envenenada fruta resultó mortal para la dulce Blancanieves? Tiempo. Tú eres el portavoz, la manzana. La manzana. Ay, bueno, es que ni un segundo. La manzana, obvio, era obvio. ¿Ha dicho Blancanieves, verdad? He hecho Blancanieves, sí. Yo le he pensado, a ver si va a decir otra, pero sí. Habrá niños que ni lo sepan. Vuestra respuesta definitiva es manzana. Y la respuesta es... ¿Correcta? ¡Oh, ya! ¡Uf! Muy bien. Es que si no ya era el colmo. Vamos a ver si seguimos con esta buena racha, ¿ok? Venga. Segunda pregunta. Tenéis el comedín de ayuda en casa. ¿De qué color es el wasabi? Tiempo. El wasabi es lo de los japoneses, el verde. El wasabi es verde o el naranja. Tú lo tomas, yo no. El wasabi. Wasabi es el verde. Di verde. Yo creo que el wasabi es verde. Verde. 15 segundos. Es lo que nos pusieron el sábado, ¿no? Sí. Que te dije yo, esto pica. El wasabi es verde. Es verde. No es el naranja. Creo que no. Verde. Di verde. Verde. Bueno, vuestra respuesta definitiva es verde. Y la respuesta es... Que sí, que sí, que estoy segura. No, no está seguro. No sé. Si tú no lo comes. Ya, para eso. Porque es verde. Correcta. Sí. Bueno, celebrarlo. Celebrarlo con alegría. Venga, un besito. No. ¿Por qué? Me da vergüenza. Es muy tímido. Bueno, en la vejilla. Un besito, que parece que lo he acertado yo. Venga. ¿Los años casados? Carmen, 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 Carmen. Venga, hijo, no pasa nada. Me da mucha vergüenza. En serio, pues nada, pasa nada. Y en la boda, cuando decía que se besen, ¿qué hacías? Ya, pero eran solo 200 personas. Así como cuando eras pequeña en el cole. Venga, no pasa nada. Pues sin besos. Es un poquito seta. Si ganáis la nevera, un beso. Venga. Ahí sí que me atrevo. Vale. Pues venga, vamos a la tercera pregunta. ¿Cuántas veces aparece el número 5 en el frontal de un billete de 5 dólares americanos? Tiempo. En el frontal. Sin contar si está en el número de serie. Aquí hay que pedir el comodín. 15 segundos. El comodín. El comodín. Sí. 10 segundos. Sí, sí, pedimos comodín. Sí. Comodín, comodín, por favor. Sí. Comodín de ayuda en casa. Sí, sí, porque no quiero fastidiarla. ¿Tenéis dólares? Sí. Vale, perfecto. Muy bien. Pues el tiempo comienza. Ya. ¿Dónde vamos? Espérate. ¿Ha dicho que el número de serie? Pues vamos, tira. Y cógelo, cógelo. Venga, vamos. Ahí lo tenemos. Mira que lo sabía, también. Venga, chicos, que quedan 30 segundos. No veo nada, pero cuatro. Sí, cuatro, cuatro. Cuatro. Ahí está. Dices que lo sabías. Y la respuesta es... Cuatro. Cuatro, cuatro, cuatro. Correcta. ¡No! Muy bien. Venga, vamos allá. ¿La sonrisa? Cuarta pregunta. Vamos allá. Ánimo. ¿Cuál es la universidad española más antigua todavía en funcionamiento? Tiempo. La de Salamanca. Salamanca. Esta de Salamanca, pero ¿cómo se llama? ¿Hay que decir el nombre? No. La de Salamanca. 15 segundos. La universidad de Salamanca. ¿Lo tenéis claro? Sí. Sí. Sí, ¿no? Vuestra respuesta en efectiva es Salamanca. No habéis querido consumir más tiempo. Un error significaría decir adiós a esta nevera tan bonita y que enfría tanto y tan bien y también a la otra por un mes. O sea, muchos adiós eso y ya. Es Salamanca. Ya hemos visto precintar los bafles. Vuestra respuesta en efectiva es Salamanca y la respuesta es… Me da un cookie, ¿eh? Yo creo que sí que es. Me da un cookie. Correcta. Estamos a un paso del beso. Venga. Que parecís dos colegas de la uni. Venga. Venga, tío. ¿Qué pasa? Hombre, mola. Claro que sí, claro que sí. Amantes, colegas, amigos y matrimonio. Eso es lo mejor. Todo. Hay que ser todo. Todo junto, sí. Muy bien. Pues vamos a la última pregunta. Una nevera en juego fantástica. Toca madera, toca madera, toca madera, toca madera. ¿Por qué lado se conduce en Japón? Tiempo. ¿Por qué lado se conduce en Japón? A ver, en Japón se conduce igual que en Inglaterra o como aquí. En España se conduce por la derecha, ¿no? Se conduce por la izquierda. 15 segundos. Izquierda, izquierda. Izquierda. En la izquierda, ¿seguro? Japón. A ver, izquierda igual que nosotros. 10 segundos. Izquierda, izquierda. Nosotros, igual que nosotros. No, nosotros conduce por la derecha. Izquierda. ¿Te la juegas? Sí, por la izquierda, al revés que nosotros, es la izquierda. Venga, paro el tiempo. La izquierda, entonces, al contrario de nosotros. A mí me da, ¿eh? A mí me da. Y la respuesta es... Ay, Dios. Ya sabéis que si es error, Nacho y Joao se tendrán que llevar esta fantástica nevera por donde ha venido. Por San Carmen. Santa. San Carlos también está. Esos ojos. Esos ojos. Vamos, Carmen. Si no, no hay beso. La verdad. La verdad es que sí. La verdad es que sí. Hubiera caído, ¿eh? Hubiera caído. Era la buena. Un besante, por favor. Ha sido un placer para con vosotros. Me habéis hecho pasar muy mal. De verdad, me lo habéis hecho pasar muy mal. He sufrido mucho. Muchas gracias. Pues yo he sufrido, qué tela, ¿eh? He sufrido mucho. Me faltaba aire. 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 Me faltaba todo. Porque esto es mío para siempre. La nevera, ¿no? No es la abeja, ¿verdad? Sí, la nevera os la dejo y os dejo mi teléfono para que me invitéis a las fiestas. Hecho. Un placer, ¿vale? A disfrutarla. Un placer nuestro. Bueno, yo me voy. Y mientras sigues que vayan enfriando la bebidita, que yo dentro de un tiempo vengo a la party. Teque, teque, teque. Chao, chao. La nevera. Toma. Madre mía, con lo mal que hemos empezado, Jorge. A ver. Mira qué chula. Ay, Dios. Por fin los cajones normales, tío. Por fin, todo nuevo. Vaya caña. Yo no me lo creo, ¿eh? Pues mira, algo es algo. Mejor para que se te ha ido. Esto es lo mejor que hemos podido ganar. Venga. Mira, un besito. Un besito. Hombre, ¿qué tal? Hola. Ahí va. ¿Has visto? ¿Has visto? Hola. Hola, ¿qué tal? Bueno, si Carmen han caído, ¿me conoces? Sí, eh. Esto es mi equipo maravilloso de plan de lobe. ¿Pero esto qué es? Y qué te parecería cambiarlo por, o sea, pasar de la pantalla ya, se lo puedes regalar a tu sobrino y yo te lo cambio por este súper nuevo. Vale, pues dámelo. No, bueno, 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 bueno. Como te decías, un concurso, Plan Renove. Y entonces se trata de que te ofrecemos la posibilidad de renovar tu antiguo móvil, pero a cambio de algo. Joder, que sea facilito. Sí. Sé buena conmigo. Me tienes que hacer un reto. ¿Te apetece? Sí, sí, sí. ¿A qué te dedicas? Yo soy mago. ¿Cómo? Soy, bueno, sí, es un poquillo raro. ¿Mago de magia? Mago de magia. ¿Y me harías algún truquito o algo? Es que no llevo nada de encima. Me has pillado aquí. Es que nunca he conocido a un mago, de verdad. ¿Qué necesitas tú? ¿Qué necesitas tú? Tú dímelo. Que aquí tenemos de todo, en Plan Renove. Pues... ¿Las cartas, un algo? Si tienen unas monedas, por ejemplo, es que no sé... ¿Monedas? Ah, compañeros, unas monedas, compañeros. Mira, unas monedas, ya tienes monedas. Eh, vale. Bueno, voy a intentarlo, a ver si te gusta. Carlos, ¿no? Carlos. A ver, vamos a ver, que Carlos va a hacer un poco de magia. Carmen, te pido que estén muy atenta a lo que voy a hacer. Te voy a intentar engañar, ¿vale? Fíjate, dos monedillas, 50 céntimos y dos euros. Yo cojo una, por ejemplo, la de dos, ¿verdad? La pongo en el bolsillo. ¿Cuál queda en mi mano izquierda? La de 50 céntimos. Es que igual he ido un poco rápido. Mira, Carmen, yo he dicho que tengo dos monedillas, ¿vale? No te creo. Una de 50 y una de dos, ¿vale? Fíjate, se puede repetir. Es más de verdad. La de dos y la de 50, mira, Carmen. Yo cojo esta vez la de 50, la pongo en el bolsillo, ¿y cuál queda en la mano? La de dos euros. Mira, Carmen, como no lo pillas, mejor lo dejamos para otro. Fíjate. ¿Qué dices? ¡Qué fuerte, Carlos! Esto lo que hace siempre que te ilusiona. Oye, muy bien. Después de este súper truco de magia, me sabe mal decirte que si el reto que te voy a proponer no lo superas, este móvil tendrías que dejar de usarlo durante un mes porque te lo vamos a precintar. Sí. Vale. ¿Qué piensas? Ya que estamos, ¿cómo venía a jugar? Quiero despedirte de alguien, mandar el último WhatsApp. De los cobardes no se ha escrito nada, nada, déjalo. Que me vean por la tele. Ponemos un selfie en tus redes. Vamos, sí, eso sí. Venga, pues nada, lo subes a redes. Venga. Mientras yo te voy explicando el reto. Estamos en Pozuelo, que es un municipio que no sé si sabes que fue reconstruido en los años 50. Entonces, tenemos un ayuntamiento nuevo, precioso, pero el antiguo ayuntamiento se reconstruyó. Entonces, el reto consiste en que tú busques la fachada reconstruida del antiguo ayuntamiento y hacerte un selfie en una placa conmemorativa donde dice que esa fachada se reconstruyó y que es el antiguo ayuntamiento. Y tienes tres minutos de tiempo. Vale. Pero puedo ayudarme con gente. Como la... Hombre, pero puedes preguntar a quien quieras. Vale, vale. Vale, vale. Venga, lo vas a conseguir. Ya verás. Espero. Preparados, listos, ya. Míralo, como un rayo. Va a preguntar a alguien que está regando de parques y jardines de aquí de Pozuelo. Busco la fachada del antiguo ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón. Esta, por esta calle primera a la izquierda. Esta subo recto para arriba. Correcto, hasta aquí a la dina, a la cara a la izquierda. Hasta el final. Vale, muchas gracias. Venga, Carlos. Yo corro, ¿eh? Por si acaso, preguntar a alguien más, ¿eh? No vaya a ser que... Vale. En teoría, energío de lo que me ha dicho este señor. Pero no sé si es una segunda opinión. Nuestro amigo lleva en estos momentos un minuto. Espero que esté corriendo mucho porque este reto es fácil de conseguir si corre mucho y a la vez pregunta. O sea, no puede parar a preguntar y correr porque entonces no lo consigue. A ver, busco el antiguo ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón. Porque estoy más perdido. Lo tengo delante y no lo veo. Muchísimas gracias. Vamos para allá. ¿Para qué es esto? Esto es para TeleMadrid. Plan Renove. Si es listo, preguntar a la gente mayor del pueblo porque son los que seguro saben dónde está esa placa. Hola. Mire, muy sencillo. Busco la fachada del antiguo ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón. ¿Puede que sea esta? Es esa, ¿verdad? Sí, sí. Y esa es la placa famosa. Sí. Esa es exactamente la misma que tenían. Pues eso es maravilloso. Vale. Gracias por todo. Venga. El antiguo ayuntamiento construido por la Dirección General de Regiones Devastadas. Madre mía, me ha costado. Sí. Vamos a hacer el selfie. Quedan 30 segundos y la verdad que no tengo ni idea dónde está Carlos. Espero que llegue porque vamos, el tiempo corre y este móvil, bueno, pues puede ser suyo o no. Espero que vaya bien en tiempo porque si no... Ay, que no llego. Aparece que está llegando. Carmen, Carmen, aquí estoy. Ay, ¿cuánto me queda? Falta encima. Nada, ya, tiempo. Vale, vale, vale. Justo. ¿En serio? Sí, justo, justo. Ay, Dios. Aquí tienes tu selfie. Ahí tenemos el selfie, compañeros. Y enhorabuena. Enhorabuena, Carlos. Muchísimas gracias. Ay, de verdad, qué fuerte. Madre mía, no me he esperado. Yo digo, hará magia y vendrá, no sé, se te transportará o algo hasta aquí. Pues casi ha hecho falta, se me escapó una señora. Pues nada, un placer, ¿eh? Hasta luego. Hasta luego. No, 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 no. Pero el móvil dámelo. Me lo llevo puesto, ¿eh? Que yo esto ya no lo quiero para nada. Este es tu nuevo móvil que, bueno, es una pasada. Tiene no sé cuántos mil millones de gigas. O sea, es alucinante. Tiene de todo. La pantalla nuevecita. Y imagino que contento, ¿no? Muchísimo. O sea, no me esperaba hasta hoy. Pues muchísimas gracias, de verdad. Carlos, gracias a ti. Ha sido un placer. El truco ese me lo quedo yo aquí, que no sé cómo lo has hecho. Eso quiere decir que eres un muy buen mago. Y tú eres simpatiquísima y guapísima. Venga, gracias, cariño. A ti. Un abrazo. Muy fuerte. Que disfrutes de tu móvil. Gracias por todo, Carmen. Adiós. Adiós. Bueno, qué maravilla, ¿eh? No ha sido magia. Lo ha hecho real. O sea, ha ido hasta allí, se ha hecho la foto y ha vuelto. Y yo me voy a la carrera a buscar más concursantes. Por ejemplo, he visto ahí a alguien en bici que podría ser el próximo concursante. Voy a ver. Voy a tener suerte. Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Vives aquí? Sí. Ah. Te veo en la Carmen Alcaide. Yo soy la Carmen Alcaide, la misma que viste en calza. Qué fuerte. ¿Y tú quién eres? Sí, Silvia. Mira, ¿has visto qué equipo más majo? Podemos subir a tu casa a renovarte algo de la casa, si quieres. Es un concurso que renovamos dos objetos de tu casa. Lo que quieras. Que acabo de comprar el frigorífico. Me has venido un poquito tarde. O sea, que no. No. Es que me tengo que ir a trabajar. Venga, venga. Así que muchas gracias. Ay, qué urbanización más bonita. Qué tranquilidad. Ah. ¡Uh! Chaletazo. Me encanta. Voy a ver. Si me abren un chaletazo. Que tengamos mucho sitio todos, chicos. A ver si me abren. Hola. Hola. La puerta. La puerta tiene vida propia, ¿no? ¿Qué tal? Mira. Cuánto chico, guapo. Sí, ¿verdad? Y tú también. Oye, ¿tú estás así para estar por casa tan mona? ¿Qué estabas haciendo? Pues iba a dar de comer a las gallinas. ¿A las gallinas? ¿Tienes gallinas aquí en esta urba? Y una cabrita y un cerdo. No te creo. Pero... ¿Tienes una cabrita aquí? ¿Tienes una cabrita aquí? ¿De dónde sois? Bueno, perdona. Somos de Plan Renove de Telemadrid, ¿eh? Es que llevo varias cámaras para que salgamos muy guapas y todo salga muy bonito. ¿Puedo pasar a conocer tus animales? Sí. ¿Y ya te cuento? Bueno, vale, venga. ¿Sí? Hija, gracias. No te veo muy convencida, pero con lo guapa que vas, o sea, es que nos tienes que dejar pasar, claro. Vamos a conocer a una cabra y a un cerdo y más gallinas. Las gallinas son mías, las pobrecitas. Ah, que tienes aquí como una especie de granja. ¿Cómo te llamas? Rosana. Mira, aquí están mis gallinitas. Mira, y la gallinita, poca a poca se van a venir. ¿Pero las tienes para poner huevos o para...? Para... para... ¡Ostras! ¡Hola! Mira, y le encantan las bellotas. ¿Es vietnamita, no? No, no, es un cerdo extremeño. Es un pata negra. ¡Ah! De pata negra, de pata negra. Vale, vale, vale. Se pone mora de bellotas. Pero no lo tenéis como para luego la Navidad ni nada, ¿no? No, ¿qué dices? No, no, digo yo, como es pata negra, lo tenéis aquí criándolo y tal, pero... No, no, si Morgan vino así... Nace, nace y morirá con vosotros. ¿Cuántos años tiene y desde cuándo lo tiene? Eh, va a cumplir tres. ¿Va cumplir tres años y lo tenéis desde bebé? Pero nada, tenía 20 días. ¡Ay, qué cosita! Era una cosa preciosa. Ya, no es mucho mi rollo en el sentido animal tal, pero sí que de bebés son muy bonicos. Y ahora de mayor lo he visto... me da un poco de miedo, la verdad, pero oye... ¡Ah! ¡Por favor! ¡Qué bonita! Oye, pero esta casa... Si quieres que pasemos... ¿Te has planteado a tener más animales o con esto ya paras? ¿Podemos pasar con la cabra así? Luego lo difícil lo hace es salir. Luego estoy como una cabra, igual le caigo bien, ¿sabes? ¡Hola! ¡Qué bonita! Charito ¿Cómo se te ocurrió tener una cabra? Pues igual se la regalamos una navidad a Carlos porque es que los animales... ¿A Carlos qué? Es ingeniero alimentario y especializado en lácteos. Vale, entonces vamos a conocer a Carlos este que le gusta tanto a los animales y que te ha hecho que tengas este zoo, mini zoo. ¿Dónde está? Tengo dos, tengo gemelos, Carlos y Nacho. ¿Ah, tienes gemelos? Sí. Este video que he hecho por la casa, por vuestro pequeño zoo, pero me gustaría contaros que hacemos aquí y que decidáis vosotros libremente si queréis o no participar. Ponte aquí con ellos y yo te lo explico. Porque mi cuarto está hecha un zorrocotrozo. Pues te quedas un B viendo el móvil. ¿Os apetece concursar? Sí o no. Venga, vale. Venga, cariño. ¿Pero esto qué es? ¡Pero, Rosana! Por favor. La nevera no te la renuevo porque me la vas a renovar tú la mía. No, no, la nevera está montada porque la casa explotó por un accidente que ya te contaré. ¡Oh, no me digas! Y la cocina es bastante nueva. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? Una fila de vas. ¡Sí! Haciendo una paella. Yo me quemé el 33% del cuerpo. No me digas. Y con 17 años entraron ellos dos a salvarme. Pues yo te veo estupenda, no sé si me tienes las quemaduras, pero te veo estupenda. Pues los bomberos decían que de aquí no podía haber salido nadie viva. Entraron con todas las llamas los dos. ¿Entraron con las llamas los niños a salvarte? Entré yo. Con 17 años. Él también entró, él también. Él organizó bomberos, cortó el gas, hizo... bueno. Pues nada, de verdad, estás guapísima. Gracias. No se te ve por ningún lado las secuelas. Y muchísimas gracias por también contarme un poquito, nada más entrar a vuestra vida. Pues está preciosa la cocina. ¿La diseñé yo? ¿Qué podríamos renovar? Pues de la cocina prácticamente es que tenemos... ¿Vale? Oye, por cierto, tengo horchata que me trajeron una noche congelada, ¿eh? ¿Horchata? ¿Dónde está? ¿Dónde vasos? Sí, sí, claro. ¿Dónde está? ¡Horchata, horchata! ¡Horchata, horchata! ¡Ah, vamos, la horchata! ¡Ay, qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! Mira, de aquí sí que me gustaría conseguir una tele porque esta se me apaga continuamente de noche, me tengo que levantar, cambiarla del enchufe, se me va el sonido. Vale. ¿Vamos al salón? Tenéis de todo. Tenéis de volverse loco. Pero hay que pasarse una tarde para verlo todo. ¿Qué renovaríais del salón? Pues... Hombre, yo mi ordenador que está ahí, que es un poco viejuno. Tiene hasta huellas del tiempo. Sí, sí, sí. ¿Cómo sabría esto? Así. Hola, ¿qué tal? ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? De todos los ordenadores que he visto que tenemos que renovar, este es el que más falta le hace. Con que os diga eso, os lo he dicho todo. ¿Algo más? El ordenador... La primera consola... La primera consola, que ya es muy antigua también. Perfecto. A lo mejor una impresora o algo, no sé. Ah, impresora. ¿Tenéis impresora aquí? Va fatal. Va fatal. Imprime líneas en medio y demás, o sea... Bueno, ¿queréis ver algo más o no? No, yo creo que eso sería el que más falta. ¿Está correcto? Está correcto. Perfecto. Pues nada, me acabo la horchatita y vamos a jugar. Vale, perfecto. ¡Qué bueno! Hemos dado una vuelta, hemos visto todo lo que podríamos coger para el juego. Ahora os toca pensar a vosotros y decidid. Pues que me pillamos, ya mi ordenador está en la mierda, totalmente. Sí, hombre, pero habrá que coger más cosas, no solo para ti. Bueno, primero hacer un ordenador. ¿Entonces una consola no, no? Bueno, también, venga, una consola, va. No, yo quiero una tele, que la mía no funciona. A ver, ¿qué me decís? Tu tele y, ¿qué? Mi ordenador, ¿no? Aquí cada uno tiene una cosa, ¿no? A ver, luego entre los dos me pagáis algo a mí. Bueno, pues nada, entonces tenemos televisión y... Y ordenador portátil. Y ordenador portátil. ¿Y tampoco se lo vas a dejar a tu hermano? No. Ah, muy bien. Que es mentira, que luego de verdad... Que luego se lo dejáis todo. Rosana y sus gemeliers van a hacer el plan renove al ordenador portátil... Y plan renove a la televisión. Hola, chicos. Sí, dime, Carmen, ¿qué necesitas? Bueno, pues aquí los gemeliers con la super mami, Rosana, van a jugar por un ordenador portátil y una televisión. Vale, ahora te acercamos el portátil y la televisión. Gracias. Rosana, gemeliers, perdonad por llamaros así, ¿os importa? No, claro. Tenéis que decidir a quién de los tres va a ser el portavoz en las preguntas. A ver. En serio. Que habla mucho. ¿Te apetece ser portavoz? Sí. Pero tu hermano piensa, ¿vale? Como hacemos siempre. Si os parece, comenzamos a jugar. Chicos, ya estamos preparados para recibir el portátil para Nacho. ¿Qué tal? Qué chulo. De verdad, muchas gracias, Nacho. Gracias a vosotros. Gracias, Nacho. Bueno, ¿qué os parece? Qué chulo. A ver. ¿Sí? ¿Os gusta o qué? Vamos a verlo. Bueno, pues si os parece, empezamos la primera ronda. Vale, fenomenal. Primera pregunta, ¿cómo se denomina al macho de la foca? Tiempo. El foco no va a ser, ¿no? ¿Cómo es el macho de la bombilla? Pues tiene que ser, a lo mejor, el león marino. No, eso es otra especie. No, es otra especie. Sí, pero el foco, ¿qué sabes? Vamos a ver, la foca. Mamífero. No, yo creo que es foca hembra y foca macho. Yo creo que no, ¿eh? Me tienes que dar una respuesta. Venga, dale, león marino. Dale, dale. ¿Ya? Sí. Yo creo que independientemente es foca. Vale, la verdad que ha hecho como que no te oía, ¿no? Como que oye llover. Ya está. Pues ya está. La respuesta de Nacho, que es el portavoz y por eso tiene el power, es foca. Y la respuesta es... Madre, venga ya. 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 ¡Correcta! ¡Eh, eh, eh, eh! Pa' algo sirven en el fin, chavales, que lo sepáis, eh. O sea, no me haces un león marino en casa. Carlos, te acaba de quitar la respuesta de animales tu hermano Nacho. O sea, ¿esto cómo se supera? Venga, hace una vez después. Vendose de vacaciones todos los años y todos los fines de semana. ¿Y a quién cuida los animales? Pues esta no porque muerden, el otro no porque no sé qué. Me toca a mí. Yo no quiero poner a dos gemelos frente a frente, pero vamos 1-0, eh. No quiero presionar a los gemeliers. Fantástico. 1-0-0. Hay que competir con todos, eh. Que es ordenador. No, no, la madre. Ella también decía foca, eh. Ella también decía foca los dos, eh. Entonces 1-1-0, pringada. Bueno, venga. ¿Cómo vamos a acabar aquí? No sé. Segunda pregunta. ¿Qué edificio es el más antiguo de Madrid? Tiempo. Yo creo que es el de la Gran Vía este, eh. ¿El del anuncio de Suepes? ¿Sabes? El de... Hombre, no, cariño. Tenemos el palacio real más antiguo que sí. Bueno, pero yo no sé. 15 segundos. ¿Qué tipo de edificio? ¿No será el palacio de Van Gogh ese, tú? No. ¿Cómo se llama? El de los egipcios, ¿no? No es el edificio más antiguo. 10 segundos. No hay bromas, que nos queda nada. Pues dilo tú, que eres de Madrid. 5-4-3-2-1-0. Nacho. ¿Por qué no me han dicho nada? Entonces... Venga, pues dile tú, di tú. Eh... La... La casa de la moneda, venga. Tu respuesta definitiva también a tu aire. Es la casa de la moneda. No habéis querido usar ningún comodín. Y la respuesta es... Incorrecta. Qué sorpresa. Nacho, es que todo el peso cae en ti. Entonces... Templo de Devod. Cuando dices tú, ¿no será no sé qué de Van Gogh? Querías decir eso, ¿no? Eso. Pero claro, no me sabía el nombre. Pero tenías que haberte guiado por tu... Tiene más de 2.000 años de antigüedad. Buenas noticias. Cambiamos ese error por una vida. Malas noticias. No podemos cometer ningún error más. ¿De acuerdo? Tercera pregunta. Es deporte y... De todo un poco. A ver, entre los tres. ¿En qué año se celebraron los Juegos Olímpicos de Barcelona en números romanos? Tiempo. Pone 92, cambiarlo. 92. M es 1.000. Vale. Y 100 es... 100 es C. M, 1, C, 1, C, palo, palo. Os recuerdo que tenéis comodines. Lo tienes claro. A ver. M, 1, C, 1, X, palo, palo. Pero el X es 10. Claro. Y el 9 del 2, 92, ¿cómo se hace? 5 segundos. 4, 3, necesito una respuesta ya, Nacho. ¿Ya? Sí. Si te parece, lo voy a escribir en la pizarra. Lo que tú me dices es la definitiva y comprobamos. ¿Vale? Por favor, compañeros. M de 1.000. Muchas gracias. Es M de 1.000, palo M, y ahora es palo C y dos palotes. Vale. Esta es la respuesta de Nacho. M, palo, M, palo, C, palo, palo. Y la respuesta la voy a escribir y os daré la vuelta para que veáis si habéis... Acertado o no. ¿De acuerdo? Vale. La respuesta tuya es la de arriba y la de abajo la correcta. ¿De acuerdo? Y la respuesta es... Es... Incorrecta. Dios mío. M, C, M, X, C, palo, palo. Lo siento muchísimo. Podíais haber cogido el comodín de ayuda en casa y escribirlo en un papel. En fin, os lo he dicho. Os lo he recordado. Comodín, si querías... ... 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 En fin. Lo tienen mal, ¿eh? Lo tienen mal, pero vamos a intentarlo. Aunque no lo habéis hecho a Drede, yo creo que está muy bien pasar a la segunda ronda con dos comodines, ¿vale? Porque son cinco preguntas. Así que arriba sus ánimos que vamos a por la tele. Joao, nos traes tú la televisión de Rosana, la más bonita que hay en el camión para ella. Mira qué bonita. Qué alta de tele, por favor. ¿Te gusta, Rosana? Greciosa. Mira, es súper extraplana. Gracias, Joao. Y el portador también me encanta. Y el portador lo veréis ahí en esa tele súper bien y súper fantástico. Os recuerdo que tenéis los dos comodines. Ayuda en casa, que es un minuto. Ayuda exterior, que son tres minutos. ¿Vamos a la pregunta? Va para allá. ¿En qué transporte turístico podemos llegar a la casa de campo de Madrid surcando el cielo? Tiempo. Teleférico. Es así que le sabemos porque os he llevado yo al parque de atracciones en el teleférico. Es que además mi padre me llevó a la inauguración, o sea que es que no tengo ninguna duda. Teleférico, ¿no? 15 segundos. Digo Teresilla o remonte, ¿no? Teleférico de Madrid. Vale, pues teleférico. La respuesta definitiva que me da Nacho es teleférico y la respuesta es... Correcta. Venga, vamos allá. Venga, vamos allá. Venga, vamos allá. Venga. Correcta. Me la dedicaron Roxanne. Seguro. Roxanne. ¿Tú crees? Segurísimo. Escúchame, escúchame. No, no, no. Que no, que no, que no, que no. Seguro Roxanne. 10 segundos. Es Roxanne. ¿No queréis agotar el tiempo? No, no. No, no, no. Roxanne con muchas oes. Roxanne. Esa. Muchas oes. Vuestra respuesta definitiva es Roxanne. Y la respuesta es... Correcta, correcta, correcta. Seguro. Venga. ¡Correcta! Venga, madre, ya se lo tienen en la fila. Bueno, ahora me la tenéis y cantar, eh. Si no, no os la doy por correo. Roxanne. Dale, dale, ahí. Vamos. Roxanne. Tengo un LP ahí, además. Fue el segundo sencillo de la banda. Pépolis. Vamos a la tercera pregunta, familia. ¿Cuál de estas películas no fue protagonizada por Humphrey Bogart? ¿Gilda, Casablanca o el Halcón Maltés? Tiempo. El Halcón Maltés, sí. Casablanca también. Yo creo que Gilda no. Gilda, Gilda no. Gilda no. Gilda no. Gilda no. Gilda no. Si son chungas, los tenemos ahí. Gilda no. No la hizo Bogart. No la hizo Bogart. Gilda era la de la señora oscura. La de Guante. Cinco segundos. Necesito una respuesta ya. Gilda. Gilda. Y la respuesta es... Venga. Que si acertamos esta, nos queda lo salvavidas. Vamos, Carmen. Correcta. Bien, 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 bien. Muy bien. Chicos, vamos a la cuarta pregunta. Un fallo supondría precintar la tele de mamá y ya hemos precintado el ordenador. No quiero más dramas. Pregunta. ¿De qué color es la portada del pasaporte español y de la mayoría de los países europeos? Tiempo. Un granate, vino burdeos. Un granate, vino burdeos. O sea, me da igual. ¿El color vino burdeos existe? Eh, sí. Diez segundos. Pues se puede pedir un color vino rioja porque es que es un marrón. Granate oscuro, vino burdeos. Morado. Uno, cuatro, tres, dos. Tiempo. Vino burdeos. Vino burdeos. Vino burdeos de ese. Como burdeos. ¿Color burdeos o color vino? Sí. Vale. Bueno, esa es vuestra respuesta. Rojo oscuro tirándote así para abajo. Venga, madre, que vas a ver la tele mañana. Y la respuesta es... Ya verás. Ni tele ni ordenador. Bueno, siempre nos quedará el cerdo. Menos mal. Correcta. ¡Bien! Bien, 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 bien. Lo que viene siendo, o sea, no es un vino burdeos, es un rojo burdeos o color vino. O sea, que muy bien la vida todo. O sea, que llevamos cuatro de cuatro. Lleváis cuatro de cuatro y os quedan dos comodines, que uno ya lo vais a quedar para vosotros para siempre. Ahora, la quinta y definitiva pregunta. Vale. Si la acertáis, la tele es vuestra. Os está yendo muy bien, pero no os despistéis, por favor. Un error supondría precintar vuestra tele. Llevamos precintar el ordenador. ¿Cuál es la isla más grande del Mediterráneo? Tiempo. Pedimos comodines. A ver, a escucharme. La isla del Mediterráneo solo son las Baleares. No. Las Canarias no son. Sí, hombre. Perdona, perdona. Me callo hace un momento, vale. Sicilia es la más grande. Sicilia. Vale. Pide tiempo, pide tiempo. Sicilia es la más grande. Pero ante la duda... Comodín, ¿no? Sicilia, Sicilia. Si tú crees que es Sicilia, seguro. Sicilia. Se va a tu tele, eh. Se va para Sicilia. Se va para Sicilia. Se va para Sicilia. Venga. Creo que sois la primera familia que me ha encontrado que no ha hecho uso de ningún comodín. Espero que hayáis jugado bien vuestras cartas porque es la última pregunta y un error supondría precintar la tele de tu habitación. Vuestra respuesta definitiva es Sicilia y la respuesta es... No se divisa. Si es que teníamos ahí la enciclopedia. Podríamos haber mirado cualquier mapa, lo medíamos en un momentito. Nos ha matado un infarto esta mujer. Que la has cagao. Que la has cagao. La has cagao. Correcta. ¡Diez! ¡Tengo tele! ¡Tengo tele! ¡Tengo tele! ¡Tengo tele! ¡Tengo tele de nuevo! ¡Enhorabuena! ¡Enhorabuena, Rosana! ¡Qué bien! ¡Oye, enhorabuena! ¡Gracias! Sobre todo te digo enhorabuena... Bueno, chicos, enhorabuena. Habéis jugado muy bien. De verdad, Nacho. ¡Mua! Muchísimas gracias. Habéis jugado muy bien. Y te digo enhorabuena porque la verdad es que has sacado tú casi todas las preguntas. Tienes una madre listísima. Bueno, pobrecita. Pero listísima. Que va. No, pues ellos también. ¿Por qué no has querido utilizar el comodín? ¿Estabas tan segura? Pues es que me he recorrido casi todas las islas en cruceros del Mediterráneo. Y entonces conocí a Valera más grande. Lo que es viajar y además, cuando viaja, atender un poco dónde va, ¿no? Claro. Pues os aclaro que tiene más de 25.000 kilómetros cuadrados. Habéis jugado enhorabuena. Tienes una televisión preciosa. Pero preciosa, preciosa. Y yo me tengo que ir... Oye, los cerdos no muerden. O sea, está todo cogido, ¿no? El cerdo, la cabra, las gallinas... Sí, sí, sí. Es que me tengo que ir corriendo porque me queda un trecho. Así que... Me voy. Bueno, pues muchas gracias. Me llevo mis cositas. No, gracias a vosotros que disfrutéis de la tele. Y ya os digo, yo me tengo que ir porque cojo el camión. Me voy a Madrid. En fin, lo que me queda a mí es tela. Hasta luego. Gracias. Muchísimas gracias. Ya, por fin, por fin la tengo. Qué suerte tienen algunos, ¿verdad? Qué bien. Bueno, genial. Esperadme por aquí, chicos, que para el reto de hoy os voy a necesitar. Hoy en PlanRenove estamos buscando madrileños aficionados a las nuevas tecnologías y a la lectura que quieran cambiar su viejo libro electrónico por este totalmente nuevo. Un grupo majísimo haciendo ejercicio. Voy a preguntar si leen con libro electrónico o cómo lo llevan este tema. Estamos en Telemadrid haciendo un concurso. ¿Usted lee con esto? No. Con libro normal. Me produce mucho más placer leer con libros de papel. ¿Usted lee con electrónico? Hace cuatro años que lo tengo. ¿Qué mejoras tiene? Porque, por ejemplo, llevo libros muy gordos y cuando voy en el autobús es muy molesto. En cambio, con este no pesa nada. Y puedo aumentar la letra todo lo que quiera. Exactamente. ¿Os parece que me quede hacer ejercicio con ustedes un rato? Sí. ¿Qué veo en mis ojos? Un hombre leyendo con e-book. Un hombre leyendo con e-book. ¡Hola! ¿Usted de dónde es? De Liverpool Es que le he visto yo que muy madrileño lo parecía Muy poco Estás leyendo e-book ¿Y qué libro es? Es un libro sobre la evolución La evolución de la humanidad Interesante A mí me ve muy evolucionada Muy, muy bien evolucionada ¿Cómo os llamáis? Yo soy Paola ¿Paola? Bill ¿Cómo os gusta leer más el libro tradicional? ¿O en e-book? Bueno, somos distintos Él adora su e-book y yo soy del papel ¿Seis pareja? Sí ¿Cuántos años lleváis? ¿Cuántos meses? ¿Cuántos días? Cuatro años y un día Cuatro años y un día Eso está bonito O sea, que hiciste salir cuatro años Felicidades Muchas gracias Pues mira, soy Carmen Alcaide Esto es Plan Renove Que es un concurso de la tele de Telemadrid Y yo os ofrezco un regalo de aniversario Por esos cuatro años Ah, qué bien Sí, sí, sí La posibilidad de cambiar tu e-book Que yo veo que está bonito Pero este está más Es más moderno Si os propongo un reto Y lo superáis Lo que pasa Lo que ocurre Lo que sucede Es que si no superáis el reto Este e-book tan mono Y tan cookie Tengo que precintarlo Y no lo puedes usar Durante un mes One month You cannot Vale, vale Sí, mi inglés es fatal No, mejor español No, no, no Vuelvo al libro, entonces Libro de papel Muy bien Vuelves al libro de papel O sea, que te parece bien Sí Perfecto O sea, seis concursantes Sí ¿Vamos? Pues vamos allá Para que se os escuche mejor Como así los pajaritos que cantan A vosotros también Os tengo que microfonar Ah, y pido a mis compañeros también Los elementos para el concurso, ¿vale? Vale A ver, ¿tú? Nacho, yo Sí, Carmen, dime Tráeme lo necesario para el reto de hoy Que estamos de aniversario Perfecto Perfecto ¿Cuánto tiempo lleváis en Madrid? Pues yo, 30 años ¿30 años? Y yo, 13 Bueno, 13, 30 entre los dos Algo sabréis de Madrid, ¿no? Algo Algo, algo Aquí tengo unas noticias sobre Madrid Entonces, vuestro reto consiste en colocar Las noticias ahí verdaderas y ahí falsas Cuando estén todas colocadas Miraremos si es correcto Yo diré correcto Y os lleváis el e-book Si no, os voy a dar dos oportunidades más De cambiar las piezas del juego ¿Estás preparadas? Perfecto Venga 2 de enero de 1954 El distrito de Chamartín Fue el último municipio independiente En ser absorbido por Madrid ¿Verdadero o falso? 2 de marzo de 1883 Se descubre que el oso y el madroño Símbolo de Madrid Son en realidad un perro San Bernardo Y una encina ¿Verdadero o falso? 5 de febrero de 1907 Se vive una de las peores olas de frío de España En Madrid se registran menos 20 grados Eso creo que es cierto Porque en Madrid en invierno Pues hay mucho frío Bueno 7 de septiembre de 1907 Llovieron codornices en las inmediaciones del Palacio Real de Madrid Qué raro esto Ese tiene que ser tan rara que es verdad ¿Tú crees? No sé A mí me parece falso Bueno, me parece falso 13 de marzo de 1902 Se matricula el primer automóvil de España en Madrid Pertenece al Marqués de Bolaños Eso creo que es cierto Sí Vale O sea de coches no sé nada 24 de abril de 1939 Gabi, Fofó y Miliki Ofrecen sus primeras actuaciones en el Teatro Circo Price ¿Es el padre de Emilio Aragón? ¿Sí? Pues sí Yo creo que sí Ahora Con los dedos cruzados Habéis acertado 4 de 6 No está mal Así que segunda ronda Hagamos los cambios pertinentes Y a ver si acertáis esta vez Yo creo que esto es tan raro Que puede ser verdad ¿No? No, no Vamos a cambiar esto Aquí ¿Quieres cambiar de chamaté? Pues tengo que deciros Que sigue siendo incorrecto Seguís teniendo dos fallos Última oportunidad que os doy Yo creo que de judonices Quedamos con ellos ¿Ya me tengo? ¿Regresamos? Sí Y pon esto aquí Vale Ok Vamos a probarlo Esto quedaría así Que nos queda más mono Sí Tengo que deciros Que provocó que unas aves migratorias Que venían de África Cayeran en picado al Palacio Real Y esto era falso La ola de frío de 1907 Fue menos 13 grados en Madrid No fueron menos 20 Y luego Gabi, Bafo y Miliki Pues sí Sí que actuaron en el teatro Y... ¿Cómo va a ser? Vamos, un San Bernardo y una encina ¿Cómo va a ser? Nuestro... Soy nuestro madroño Así es ¿Vale? O sea, ibais bien La habéis hecho muy bien Habéis jugado muy bien Pero ha llegado el momento De precintaros vuestro ebook Vuelvo al papel Y bueno Aquí están vuestras llaves Que dentro de un mes Os serán entregadas Muy bien Ok Muchas gracias Hasta luego A vosotros Bueno, qué bonito es el amor Aunque también un ebook nuevo Molaba Voy a buscar más concursantes Esto ya... Mejor que vamos a una librería Que hay una ahí Y yo quiero ver Si el mono es el culpable Perfecto Vamos a comprar un libro Vamos ¿Sí? Hola ¿Jugamos a Plan Renove? Sí, hombre Y al parchís Si quieres ¿Al parchís? Bueno, vale Perfecto Pues nada Ábranos Que yo creo que ya tenemos concursante Sí, lo siento Pero no me gustan los graciosos Ni los bromistas Ah Vale, vale Bueno, no pasa nada Se ha perdido la oportunidad De jugar con nosotros Al Plan Renove Vamos a por otro Qué bonita esta zona, ¿no? Uy, qué verde ¿A quién llamo a quién llamo? Pues por ejemplo Un bajo Que somos muchos Llevamos mucho trasto Hola, ¿qué tal? Soy Carmen Alcaide De Telemadrid Y le ofrezco Concursar en el salón de su casa Para renovar Una lavadora Un sofá Un mueble bar ¿Qué le parece? Perdona, perdona Esto es una broma, ¿no? Soy Carmen Alcaide De Telemadrid ¿Seguro? Somos un grupo de gente Cámara, sonido Tampoco es que seamos muchos Ni pocos O sea, somos Pero Nos camuflamos muy bien En el ambiente Y no le vamos a molestar Ni quitar mucho tiempo Además le ofrecemos concursar Pasárselo bien Está... Es que ahora Esta mañana Sí No sé ¿Cómo te llamas? Me llamo Isabel, sí Isabel, me lo estás poniendo difícil Tiempo, bueno, vale Ah, bueno, vale ¿Qué ha dicho? Gracias Ay, muchísimas gracias Isabel Gracias Ábrame Que de momento No sé atravesar portales Ah, mira Está abierto Sin ruido ni nada Es que esto Es que es esta maravilla Que vives en el campo Y los portales No hacen ruido Es que es todo perfecto De verdad Piscina y todo Bueno, al final Va a ser que a lo mejor No tienen nada que renovar Vamos a ver Segundo Ah, ah, ah Sorpresa Ay, si eres tú De verdad Sí, no es una broma No, que me sonaba Isabel, escucha No es el día de los inocentes ¿Cómo va a ser una broma? Pero mira Es que como hay De verdad Ay, fíjate Pues me encantas De verdad ¿Quieres que pase yo sola O también nos invitas a ellos? Y ellas Espérate Bueno, me fío de ti, ¿eh? Sí, vale Vale, vale Bueno, pues que pasen Vale Sí Venga, chicos Cuidarle todo mucho Que tiene una casa espectacular Pero Isabel Qué casa más bonita ¿Vienes sola? No, vengo con mi marido Mira ¿Y está aquí? En el jardín Ay, vamos a verle En el jardín Vamos a verle Alfredo, ¿qué tal? Que me gusta mucho Que le he visto el sentado Y me gusta mucho ¿Alguna vez ha concursado En la tele para ganar algo? No No ¿Tú tampoco? No, yo tampoco ¿Y os haría gracia? ¿Os haría ilusión? Pues sí, fíjate Sí Ilusión por la novedad ¿Me dejáis que os micrófone Que os pongan micros Como este que llevo yo aquí Y no es nada Vamos, no hace nada Malo Bueno Sí, pero perdona ¿Se oye lo que se dice O lo que se piensa? Todo Todo, todo Sí, sí Esto es un último modelo Isabel, Alfredo El juego que os propongo Es muy fácil ¿Sí? Os lo explico así Tenéis que acertar unas preguntas De cultura general Pero es que Lo que me da miedo Es que sean muy difíciles No, lo que le tiene que dar miedo Es otra cosa A ver, ¿qué me tiene que dar miedo? Pues yo se lo cuento Cuéntame Y es que resulta Que si no pasáis las preguntas Los objetos que os jugáis Quedan precintados O sea, no los podéis usar Les ponemos candados ¿Cómo? Uy Oye Y no los pueden usar en un mes Oye, sí Bueno, venga Ah, sí, concursamos En plan de nove Sí, sí Venga, chao Genial, choque Pues nada, vamos allá Y nos conocemos un poquito Porque tenéis un jardín estupendo Oye, qué mesa más bonita Sí, ¿verdad? Fíjate Sí, vamos a sentarnos Y así charramos Sí Y una cena con amigos Aquí muy bien, ¿verdad? Sí Bueno, y vamos a lo que a mí me gusta El amor La boda fue una boda por todo lo alto ¿Recordáis el día de vuestra boda? Fíjate que sí ¿Sí? Dentro de nuestros medios Que no eran muy Pero me casé en San Francisco el Grande Una maravilla Y 33 años más tarde Se casó mi hijo ¿Años de casados cuántos? Pues mira, 49 Para el año que viene Sí es forro Qué bien, qué bien Pues me invitáis, ¿eh? Pues me, claro Por supuesto Damos una vuelta por la casa Y me la enseñáis Para ver que podemos renovar Venga, vaya Tanto darle a la lengua Pero hay que decir que renovamos Ay, bueno Oye, es verdad Venga, vamos allá Sí, sí, que es un concurso No lo olvidemos Ay, Dios mío No me pongas nerviosa ¿Esto qué es? Esta es la lavadora Y la verdad es que estoy encantada Con ella está fenomenal Sí, muy buena Esta no necesita renove Qué monos los gorritos que tenéis ¿Viste? Ay, qué bien te sientas ¿Ah, sí? Hay que tener esa cara Para llevar ese soltero Pues sí, mira Como si tú no tuvieras cara Tú eres cocinita Entonces usas el robot Pues sí, pero ese La verdad Mira, le tendría que cambiar Sí, tú crees No nos va mucho No, porque ahora hay unos Que te ponen ahí En plan digital Y te cuentan Pones gazpacho, manchego Y te sale Vamos a más sitios Ya me he hecho una idea yo Bueno, vosotros Que sois los que tenéis que elegir Os habéis hecho una idea De lo que podéis renovar De lo que podría renovar Oye, ¿qué tengo aquí? Me has pillado con el este Y no me ha dado tiempo a guardarle Está viejísimo, ¿eh? Hombre, tú sabes Que hay ahora unos Que van solos Que es como tener un mayordomo Alfredo, ¿sabes? Eso está muy bien Ay, me encanta Que sí, mi suegra Tiene uno que le llama Manolo Manolo pa' aquí Manolo pa' allá Sí, tú le puedes poner El nombre que quieras Fíjate Sí, pues también le puedes poner El nombre de mujer Una amiga Carmen Pues para el Carmen Alcaide A limpiar Oye, pero que cuadros más bonitos Fíjate, ¿has visto? Sí Que vale en un general, ¿no? Bueno ¿Los pintas tú? Claro, los pinto yo Eres pintora Claro ¿Este jugo de té lo renovaríamos? No, 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 no No porque se le ve como... ¿Es plata? Sí, sí Plata, plata 100% Estas cosas no se renovan, ¿verdad? No, no ¿Y la tele? La tele, sí, sí la vemos Pero no la renovaría, ¿no? A ti se te ve monísima ¡Ay, gracias! A ver qué habitación más bonita ¿Me dejáis que me sienta en la cama? Sí, sí, como no Ay, es que estoy cansada Porque me paso el día Buscando concursantes Por las calles, por las casas Ay, pobre mía Descansa, descansa Sí, sí, sí Alfredo, siéntate a mi lado Anda Es que además Esta para la siesta Está súper... Es que la veo preciosa la cama Esta tampoco hay que renovarla Porque esto... No, no, no ¿Qué es esto? Es una máquina antigua de coser ¿Y no la quieres renovar tampoco? Cosés, cosés No, no, no No, no, porque coso ¿Y cómo cosés con esta? Con esta No te creo Perfecto, sí Perfectamente Sí, 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 sí Si os parece Vamos a sentarnos bien cómodos Porque empezamos el concurso Ay Plan Renove Vale, vale Perfecto Sí, sí Vamos Isabel, Alfredo Llega el momento de elegir los objetos Electrodomésticos, electrónicos Lo que queráis Yo creo que el aspirador Es el que está muy viejito Que aspira poco El aspirador ¿Y qué más? Hombre, a mí me gustaría De verdad Yo creo que el robot de cocina ¿Verdad? Vamos, es que está muy No muele bien O sea, el robot de cocina Es lo que más me gustaría El robot de cocina Y la aspiradora O el aspirador Nunca sé si es masculino o femenino Pues yo creo que el aspirador Déjale que trabaje él Exacto, que sea masculino Hombre Hoy haremos plan Renove Al robot de cocina Y plan Renove Al aspirador Vamos a llamar a los chicos Que están en un camión fantástico Precioso Que luego os enseño Para que vayan preparando Vuestros objetos Que ojalá sean Vuestros objetos nuevos Chicos Dime Carmen Necesito que me vayáis Preparando un robot de cocina Y un aspirador Último modelo Para Isabel y Alfredo Ok, ahora te lo preparamos Muchas gracias Primero tenemos que elegir un portavoz Pues empezamos la primera ronda ¿Os parece que pidamos el primer objeto Que vais a intentar renovar? Vale, sí Nacho, estamos listos Puedes traer el robot de cocina Último modelo Vale, ahora mismo te lo llevamos Gracias Ahí viene Nacho Bueno Muchísimas gracias ¿Qué os parece? Muy bien Mira, ves con lo que te decía la pantallita Que aquí pones lentejas con chorizo Y nada, todo Casi no hace falta ni hacer la compra Vamos allá Primera pregunta Primera ronda ¿Qué famoso pintor Aparece en el cuadro de las meninas? Tiempo Bueno, yo creo Más o menos lo tenemos claro ¿No? No, no Es que hay veces que te... 15 segundos Sí, yo creo que... Velázquez Sí, Velázquez ¿La respuesta? Velázquez Definitiva es Velázquez Velázquez Sí Y la respuesta es... Correcta ¡Ah! Muy bien Enhorabuena 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 Isabel Seguro, seguro Sí, sí, sí Me da seguro Vamos a la segunda pregunta De la primera ronda ¿Cómo se llama La morena Y la rubia Que acompañan A Don Hilarión A la verbena de la paloma? ¡Tiempo! Yo creo Lo tenemos La casta y la Susana ¿No? ¿Qué digo yo? ¿Tú? Sí, sí ¿Verdad? Sí Oye, espérate ¿Te acuerdas lo que pasó Cuando me iba con... No nos vayamos a colar? No, no No, es la... La casta y la Susana La casta y la Susana ¿Vais mucho a la verbena de la paloma? Bueno, la hemos oído tantas veces Una morena y una robia Hijas del pueblo de Madrid ¿También cantas? Ah, sí, me encanta cantar Ah, sí Bueno, pero... Hay veces Que se te cuela una neurona por ahí Nos ponemos en situación No habéis gastado ningún comodín Vale Tampoco habéis cometido ningún error Con lo cual Este fantástico robo de cocina Podría ser vuestro Podemos cambiarlo por el antiguo Que ya va un poquito regulero Sí Perfecto Tercera pregunta Primera ronda ¿Cuál es la primera ciudad Que fundaron los fenicios Cuando llegaron a la península ibérica? Tiempo Creo que Cartagenova, ¿no? Cartagena Cartagena, Cartagenova Cartagenova Los fenicios Sí No, son los cartagineses 15 segundos Itálica, o sea, de 10 Diez segundos Cartagenova Los fenicios Cinco Uy, que me lío Cuatro Tres Cartagenova Paramos el tiempo La respuesta definitiva es Cartagenova No, no Y la respuesta es Incorrecta Gadir Cádiz Cádiz Fíjate, dicho por el sur Bueno, qué lástima Pero sabéis Os habéis enterado De que ese error Queda en un lado por una vida Con lo cual Habéis ganado Este fantástico Robo de cocina Mira qué bonito Mira qué bonito Lo puedes tocarlo Puedes de todo Mira Fantástico, ¿eh? Enhorabuena Enhorabuena Muchas gracias Tenemos el rodó de cocina Vamos a alegrarnos Y así Qué bien, qué chulo Jugamos la segunda ronda Con alegría Vamos a llamar A nuestros chicos Para que nos traigan El aspirador ¿De acuerdo? ¿Serías tan amable De traerme Un aspirador De estos que lo hacen Todo solo? Sí, sí, Carmen Lo tenemos Enseguida lo preparamos Y te lo subimos Hola, Joao ¿Qué tal? Muy bien Eso me encanta Alfredo Ese es el que va Todo ahí Esto lo ponéis Y os vais a la verbena De la paloma ¿Vale? Lo dejáis puesto Hombre, claro Lo hace todo solo Primera pregunta Segunda ronda ¿Qué cantante se llama realmente Luis Verónica Ciccione? Tiempo No, no Me parece que me Ay, yo creo Pero esa tú Es que a ti no te gusta Yo creo que Ay, sí, sí, sí Yo creo Yo creo que es Madonna Me parece que es Madonna Sí, yo creo que es Madonna 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 Tu respuesta es Madonna Y la respuesta es Correcta ¿Qué es? Menos mal Mucho si cuando tardaba tanto ¿Te gusta Madonna? Sí 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 me gusta, sí ¿Y sabías que se llamaba así? Sí, porque sí, sí Lo oí, lo oí una vez Y yo creo Se me quedó lo de Luis Y bueno Es Giccione, ¿no? Yo he dicho Ciccione Pero es Ciccione ¿Cómo se pronuncia Giccione? Yo creo Madonna Luis Giccione Yo ahora que lo pienso Ciccione, yo creo Madonna Luis Giccione Sí, Giccione Segunda pregunta A ver Segunda ronda ¿Cuántos hoyos tienen los campos de golf? Tiempo Cuando van allí a Sturis a... ¿18? O si son pequeños Pero todos, o sea ¿18? Como poco, ¿no? O sea Sí, como poco Pero todos, todos tienen los mismos Sí, pero ¿cuántos? 18 Paramos el tiempo No sé si será correcta A ver, dinos Estoy en las cuales Os recuerdo Que si la respuesta fuera incorrecta Vuestro antiguo aspirador Quedaría precintado durante un mes Perdiendo totalmente la posibilidad De ganar esta maravilla Vale Y la respuesta es Correcta Estaba pensando A ver si es nueve mínimo O sea No, porque Vale, vale, vale Gracias Ay, qué bien Muy bien Vais muy bien Tercera pregunta ¿Cuál de estos autores No pertenece a la generación del 27? Pedro Salinas María Zambrano O Rosalía de Castro Tiempo A la generación del 27 María Zambrano Si yo creo No, espera Espera, a ver si nos vamos a liar como antes con él Claro, vamos a ver Esa está clarísima Entonces yo creo 5, 4 María Zambrano María Zambrano ¿No habéis querido usar los comodines? ¿Lo tenéis claro? Creo que es María Zambrano ¿Creo? Sí ¿O estoy segura? Sí, creo que sí Os recuerdo que Otro error supondría Que vuestro viejo aspirador Quedara precintado por un mes Vale ¿Y que contabais con dos comodines? Que no los hemos usado Que no habéis querido usarlos La respuesta es Qué nervios Yo ya es que lo dudo Porque fíjate Hemos dicho Primero haciendo el 27 Tienen que ser esos dos Incorrecto Incorrecto No me fastidies Rosalía de Castro Lo siento muchísimo, de verdad Lo siento muchísimo Os quedaban dos comodines La respuesta correcta es Rosalía de Castro Porque pertenece a la generación del 98 Isabel Ya, por nada No has querido usar el comodín de ayuda en casa Bueno, pues nada ¿Qué le vamos a hacer? ¿Lo hubieras podido encontrar en casa? Totalmente No, no, pero bueno ¿Por dónde? ¿Dónde lo hubieras buscado? En el diccionario, fíjate Es que además os quedaban solo tres preguntas Para poder ganar el aspirador Con lo cual dos comodines Y una que os hubierais sabido Vale, pues Os lo he repetido muchísimo Que teníais dos comodines Vale, ¿qué le vamos a hacer? Nada, nada No pasa nada Ya está Chicos No han superado la segunda ronda de preguntas Tenemos que presentar un aspirador De los de toda la vida De los grandes Sí Con mango incluido Sí Venga, hasta ahora Muchas gracias Por nosotros Por vosotros Y por vosotros Que es el momento Gracias Nacho ¿Está preparado? Pongo el candado Que sellará por un mes El aspirador Antiguo Y la llave Nos la quedamos Alfredo, Isabel Os veo con caras largas Pero os tengo que recordar Que habéis ganado Un robot de cocina Sí, bueno Muchas gracias Hombre Habéis jugado muy bien Sois una pareja entrañable Me encantáis Un ejemplo a seguir Espero que las bodas de oro Sean maravillosas Muchas gracias Y si me invitáis Aquí están Muchas gracias Y os regalaré Y os regalaré Uno de estos Por las bodas de oro Vale Claro que sí Muchas gracias Muchas gracias Gracias Alfredo De verdad Un placer Un placer Compañeros Me parece que esto Ya no pertenece a esta casa La verdad es que Bueno Lo he pasado muy bien O sea Lo hemos pasado bien Una pena Pero era así Gracias Isabel De verdad Hasta luego Adiós Adiós Mira Qué desastre Ay pues me da a mí por ahí Que Isabel va a tener Que ir a ver mucho A su vecina Porque la he visto Un poquito Bastante maniática La limpieza Pero así se hacen amigas Hablan Le cuentan cosas De sus cuadros De sus poemas Y mientras ellas Se hacen amigas Yo me voy a buscar Más concursantes Mira, mira Y esto no se puede Tampoco quitar nada Imposible No, no, no No, si lo tienes que dejar Porque se te presentan En cualquier momento Y te ven Te ven el este Sin embalar Ahora le sacamos ahí O buscamos un sitio A ver quién viene por ahí Si traen vuestro regalo Miradme a mí Miradme a mí Porque yo quiero ser sorpresa Si os parece Para que se os escuche Más que a las cotorras Del parque Que son muy monas Y hablan muy bien Pepe, 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 hablan digo yo, pillan, pillan muy bien, ¿para que se os ocurre? Ay golín, mi boca por la mañana, un walker. I can't the morning, soy como Julio Iglesias, ya En fin de año saléis aquí, uno, dos, tres, que están un poco verdes, de vida, ¿verdad? Ahora super, no digo... Hay que dejarlas, hay que dejarlas un poquito, es el palito lo que me ha hecho la gagnera.